El Real Madrid gana en casa y vuelve a ser líder momentáneo. Atención porque Takefusa Kubo ya ha elegido su próximo equipo. Y ya es oficial Mauricio Pochettino, nuevo entrenador del PSG. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches amigos de Post United. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo Post News. Victoria cómoda del Real Madrid en casa por 2-0 ante el Celta en un partido cómodo, plácido, como decimos, del conjunto de Zinedine Zidane. Con un punto de inflexión muy claro en el partido. Y es que en el minuto 50 de encuentro, Iago Aspas se tuvo que retirar por unas molestias del campo. A partir de ahí, el Real Madrid fue muy superior. Aunque antes ya iba ganando el conjunto blanco después de que Lucas Vázquez hiciera el 1-0 tras un gran centro de Marco Asensio. Y fue solamente dos minutos después de que precisamente Iago Aspas abandonara el terreno de juego cuando Marco Asensio haría el 2-0 definitivo. El Balear con un gol y una asistencia fue prácticamente el mejor de su equipo. Un Asensio, por cierto, que fue sustituido a falta de 15 minutos por Eden Hazard, que otra vez no fue titular, pero Zidane le dio 15 minutos para que empiece a coger minutos. Precisamente sobre Marco Asensio, os queremos preguntar después del partido de hoy, para vosotros, para ti, ¿debe ser titular en este Real Madrid Marco Asensio? ¿Sí o no? Ya sabéis que puedes votar en Twitter y aquí debajo en comentarios dejar vuestras opiniones. Bueno, y con esta victoria el Real Madrid se coloca líder momentáneo con 36 puntos a uno del Atlético que tiene que jugar este domingo. Eso sí, el conjunto blanco ha jugado tres partidos más que el equipo del Cholo Simeone. El Barça, por su parte, va a jugar este domingo ante el Huesca a domicilio y lo hará con Leo Messi como principal novedad en la expedición azulgrana después de que, ya sabéis, el argentino fuera baja en el último partido de liga. También va a reaparecer Jordi Alba en la convocatoria después de cumplir sanción. Sin embargo, Koeman ha dejado fuera a Umtiti para este partido. Un Koeman que ha hablado en rueda de prensa para volver a insistir sobre todo en que si no se ficha a ningún jugador va a ser por culpa del dinero. Además, el holandés asumió que no es ningún problema que Messi decide a su futuro a final de temporada y recomendó a los que juegan menos que acepten ofertas. Por otro lado, y aún en el Barça, Felipe Coutinho ha sido operado satisfactoriamente de su rotura de su menisco en su pierna izquierda y finalmente, según el Barça, va a estar tres meses de baja. Y por último, Joan Laporta, en esta ocasión, en una entrevista exclusiva para el diario Marca, ha vuelto a hablar y, atención, porque ha dicho, si un marciano baja a la tierra, vea la primera que el Bar es del Madrid. Bueno, y además del Real Madrid, este sábado se disputaba el derbi sevillano entre el Real Betis y el Sevilla. Finalmente, tablas en el Gran Derbi 1-1 en un partido bastante igualado, aunque el Betis tuvo la victoria en sus manos. Y es que la primera parte acabó 0-0. Nada más empezar la segunda parte, marcaba su uso para el Sevilla. Y cinco minutos después, un penalti un poco dudoso de Diego Carlos sobre Loren lo convertía Sergio Canales. Y a partir de ahí, a partir del 1-1, Nabil Fekir falló un penalti, o mejor dicho, lo paró Yasin Bonu para evitar la victoria del conjunto verde y blanco. Al final, empate a uno, que deja con un sabor un poco amargo al Betis después de fallar un penalti. Además, también se ha jugado el Villarreal 2-1, marcaron Ferniño y Gerard Moreno para los Broguets. Y Sergio León intentó recortar distancias, aunque tarde para el conjunto Granota. Por cierto, Unai Gamer y el técnico del Villarreal ha confirmado en rueda de prensa que Takefusa Cubo está buscando equipo. De hecho, hoy no estaba ni en el banquillo. Y el posible equipo, el posible destino de Cubo podría ser el Getafe. Y por último, triunfo a domicilio del Valladolid sobre el Getafe. Un Valladolid que con esta victoria sale del descenso y mete al Valencia. Un Valencia que pide a gritos reforzarse en este mercado invernal. Bueno, pues suena con fuerza un nombre importante. Y es el de Christian Eriksen, el jugador danés del Inter de Milán, que no cuenta con minutos, con Conte. Atención, porque según la gacheta de lo Sport, el Valencia estaría interesado en su cesión. El problema, el salario del danés, que es en torno a 7,5 millones de euros. Algo que pondría en problemas esa operación. Os contamos más cosas desde España. Atención, porque el Alavés Atlético de Madrid, que se debe jugar este domingo a las 4 y cuarto de la tarde, horario española, está en peligro después de la gran nevada que cayó en la ciudad de Vitoria. Y así, como estáis viendo, estaba hace pocas horas Mendizarroza, el campo del Alavés, lleno de nieve. Ahora hay que esperar a que los operarios consigan retirar toda la nieve antes de la hora del partido. Así que vamos a ver si se acaba jugando o no. Y todo en un día en el que la noticia realmente en el Atlético de Madrid ha sido la suspensión por parte de la FIFA, de manera cautelar, de la sanción a Trippier. Con lo cual, de momento, podrá estar disponible para el Cholo Simeone. Por cierto, este sábado, antes del partido, habló el Cholo Simeone en rueda de prensa y fue preguntado por si van a fichar a un delantero o no. Y el argentino contestó, la dirección deportiva está valorando si traemos a un 9. En fútbol internacional, paramos primero en Inglaterra porque ganó el Tottenham 3-0 ante el Leeds United de Marcelo Bielsa. 3-0, venció el conjunto de Jose Mourinho. Empezó marcando Harry Kane de penalti, después Hugh Minson hacía el segundo con una obra maestra entre el surcoreano y el delantero inglés. Y al final ponía la guinda Alderweider haciendo el 3-0. Por cierto, que Hugh Minson ya suma 100 goles con el Tottenham y 12 en lo que va de Premier. Y con esta victoria los Spurs se colocan terceros con 29 puntos a 4 de United y Liverpool, ambos colíderes. Y hablando del Tottenham, desde el club inglés hay decepción con Sergio Reguilón, Eric Lamela y Giovanni Lo Celso por saltarse de las normas del país para frenar la pandemia. Los tres futbolistas fueron fotografiados en una fiesta privada durante el periodo navideño. Tercera victoria consecutiva del Arsenal de Mikel Arteta que parece que está revirtiendo la situación, mala situación de este principio de temporada. Un Arsenal que goleó al West Brom por 0-4 con doblete de Alexandre Lacazette. Un Arsenal que se coloca con esta victoria undécimo en la Premier a 23 puntos, que son muchos, del descenso. Más partidos de este sábado en Premier League, el Brighton 3-Wolverhampton 3, partido de locos, de alto voltaje, en el que el Wolverhampton iba ganando 1-3 y al final se dejó empatar por el Brighton 3-3, resultado final. Y por último el Crystal Palace 2-Sheffield United, 0-1 Sheffield United por cierto, que no ha ganado ningún partido y que lleva tan solo dos puntos. Y cerramos Inglaterra con otro partido aplazado en la Premier, en este caso era el Barley-Fulham, que se debía jugar este domingo el conjunto londinense que ya no jugó ante el Tottenham por casos de COVID. Bueno, pues parece que cada vez hay más y por eso también se ha suspendido el Fulham-Barley. Paramos también en Alemania porque hay nuevo líder, se trata del RB Leipzig, que después de vencer a domicilio 0-1 con gol de Dani Olmo frente al Stuttgart, como os decimos es nuevo líder momentáneo, eso sí, con 31 puntos a 1 del Bayern, que tiene que jugar este domingo. También se jugó el Eintracht de Frankfurt 2, Bayern Leverkusen 1, el equipo visitante a pesar de empezar ganando, tropezó y se va a mantener en la tercera posición, perseguido por el Unión Berlín, que también jugó y ganó en su caso 0-2 en campo del Werder Bremen y se pone a 4 puntos, cuarto a 4 del Leverkusen. Y en Francia ya es oficial Mauricio Pochettino, ya es a todos los efectos nuevo técnico, nuevo entrenador del Paris Saint-Germain, el técnico argentino afirmado hasta el año 2022 más otro año opcional. Desde Post-United le mandamos mucha suerte en su nueva aventura en París. Vamos cerrando el Post News con la goleada del Alsat de Xavi Hernández por 5-0 ante el Colista y hace que el conjunto del ex azulgrana sea el líder destacado además en un partido en el que todos los goles llegaron en los últimos 20 minutos. Y otro líder destacado es el Rangers de Steven Gerrard en Escocia, que ganó el All-Firm ante el Celtic y ya le saca 19 puntos a su eterno rival. Bueno, nos queríamos despedir de este Post News sin recordaros que tenemos abierto el sorteo en nuestro Instagram. Ya sabéis, la camiseta de Roger Martí del Levante firmada, así que en arroba postutv en nuestro Instagram podéis ir para allí y participar. Para ganar esta camiseta gratis tenéis para participar hasta el lunes. Y ahora sí, nos despedimos familia. Espero que os haya gustado el Post News. Y es así como siempre, darle muchísimos, muchísimos likes. No olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en un siguiente vídeo. Chao, adiós.